Las críticas de Ana Guevara en contra del equipo de natación artística en México tomaron por sorpresa a sus integrantes, quienes apuntan a continuar con diversas acciones para hacerse de fondos para continuar con su preparación, sin importar que sea abón, tupperware o la que sea necesario. En plática con W Radio, Guevara mencionó que el equipo de natación artística se le ha otorgado un total de 40 millones de pesos para su preparación, cifra que igual le sirvió para calificarlas de mentirosas. Por mí que vendan calzones, trajes de baño, abón o tupperware, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. Las atletas son deudoras dentro de la CONADE por 2 millones de pesos del ejercicio 2016-2018, que no han logrado comprobar. Jessica Sobrino, quien regresó con dos medallas de oro de su participación en la serie mundial de Egipto, lamentó en entrevista con Latinus que una buena acción se deformara, ya que solo querían continuar con su preparación y también demostrar que como mujeres pueden abrir brecha. Me parecen sorpresivas, un poco no sé cómo tomarlas. Lo que intentamos hacer es que las mujeres en México se empoderen. Ver a la mujer mexicana valiosa, fuerte, emprendedora y sabiendo que muchas mujeres dentro de sus casas para sostener una familia venden tupperware y abón, no se nos hace humillante. Si las empresas se quieren sumar a nuestra causa, adelante y decirle que seguiremos vendiendo lo que necesitemos para solventar los gastos, pero no vamos a detener nuestro sueño olímpico, queremos competir. Concluyó la medallista Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.